A que al sur el invierno se viene arrimando La sangre se retira, ya no está en los brazos Esa araña camina cerca de mi vaso En la barra algo sucia del barril Toda mujer tiene un precio, tarde o temprano Toda mujer tiene un precio que nunca he pagado No es distinto esta noche, están todos colgados Menos mal ya me voy, me están esperando Cada vez que me miran, me dicen sus ojos Que tarde o temprano tendré que pagar Toda mujer tiene un precio, tarde o temprano Toda mujer tiene un precio que nunca he pagado No es distinto esta noche, ya no está en los brazos Toda mujer tiene un precio Tarde o temprano Toda mujer tiene un precio Tarde o temprano Toda mujer tiene un precio ¡Gracias! 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 Escucha mi amor, así se cree desde hoy y yo sorprendida me costaba atención ya no saldré con mis amigos de barrando por ahí por el gesto de su cara creo que me creyó tal vez me corte el pelo y vaya a trabajar ella entusiasmada me dejaba hablar y yo como un idiota me dejé llevar y prometí que nunca más iba a tomar y ella se fue, ya me dejó ¡Gracias! 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 Y mi Mónica me dice, deja salir tu blues Y mi Mónica me dice, deja salir tu blues Y dale música a la luna, ella te dará salud Y dale música a la luna Y dale música a la luna Y dale música a la luna, ella te dará salud Y dale música a la luna Y dale música a la luna Y dale música a la luna, ella te dará salud Música 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 Te recuerdo aquella tarde bailando en la lluvia La luna se pega el cuerpo y tus ojos a los míos Bailas a este ritmo, siento tu cuerpo caliente Música Yo no quiero estimarte pero me pongo violento Cuando las cosas no me salen bien Si una vez te me entregaste porque ahora te resistes No, 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 no lo puedo entender Por las buenas o por las malas Por las buenas o por las malas Si no entro por las buenas te agarro por las malas ya ves Música Música Yo no quiero lastimarte pero me pongo violento Cuando las cosas no me salen bien Si una vez te me entregaste porque ahora te resistes No, no, no lo puedo entender Y por las buenas o por las malas Por las buenas o por las malas Si no entro por las buenas te agarro por las malas ya ves Música Yo no quiero lastimarte pero me pongo violento Cuando las cosas no me salen bien Si una vez te me entregaste porque ahora te resistes No, no, no lo puedo entender Y por las buenas o por las malas Por las buenas o por las malas Si no entro por las menos te agarro por las malas ya ves Música Y por las buenas o por las malas Por las buenas o por las malas Por las buenas o por las malas Si no entro por las buenas te agarro por las malas ya ves Música Música Nunca pregunté por qué Pobre me tocó nacer Solo me atrapó el destino y esta vida Circular De trabajar para beber Música Y así olvidar que mañana otra vez Tengo que ir a trabajar Música 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 Y estar triste para qué Si nada va a cambiar Cuando la vida te duele Se acabó la estupidez Música Por eso déjeme tomar Música Y así olvidar que mañana otra vez Tengo que ir a trabajar Música 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 Llueve sin parar El clima es perfecto Amo esta situación Este desconcierto Este desconcierto Que dejaron tus palabras La noche de aquel juego Desnudaste para mí Todos tus sentimientos Te ríes dulcemente, me cuentas tus secretos, me das una señal, es parte de este juego. Pero puedo ver que hay algo en tu mirada, un triste desaliento que me toque el alma. Pero no, no mujer, no te pongas triste, si me pides que me quede, te daré mi calor. Solo déjate llevar, por lo que estás sintiendo, aunque este amor extraño, se consuma en su fuego. Te ríes dulcemente, me cuentas tus sueños. Te ríes dulcemente, me cuentas tus secretos, me das una señal, es parte de este juego. Pero puedo ver que hay algo en tu mirada, un triste desaliento que me toque el alma. Pero no, no mujer, no te pongas triste, si me pides que me quede, te daré mi calor. Solo déjate llevar, por lo que estás sintiendo, aunque este amor extraño, se consuma en su fuego. Solo déjate llevar, por lo que estás sintiendo, aunque este amor extraño, se consuma en su fuego. Solo déjate llevar, por lo que estás sintiendo, aunque este amor extraño, se consuma en su fuego. Solo déjate llevar, por lo que estás sintiendo, aunque este amor extraño, se consuma en su fuego. Me gustó, por lo que estás sintiendo, aunque este amor extraño, se consuma en su fuego. ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Miro la inmensa llanura sin fin, un jardón de pico y voy a morir Cuando una pena lastima mi corazón, despido el verde y ya me siento al otro Miro la inmensa llanura sin fin, tanto verde bañado del sol A lo lejos un árbol se levanta de la cesta, eres libre y siempre en el mismo lugar Es que hay miles de pájaros jugando a sus ramas, aunque el hombre nunca los verá Yo escucho sus trinos y no puedo creer, no me lo suje, todo lo canso es cultiver Miro la inmensa llanura sin fin, con su calma eterna algo nos quiere decir Cuando tu cerebro ya deje de gritar, escucha el silencio y mucho aprenderá Es que hay miles de duendes jugando en el pasto, aunque el hombre nunca los verá Yo escucho sus voces y no puedo creer, no lo suje todo con su estupidez Es que hay miles de duendes jugando en el pasto, aunque el hombre nunca los verá Yo escucho sus voces y no puedo creer, no me lo suje todo con su estupidez Es que hay miles de duendes jugando en el pasto, aunque el hombre nunca los verá Yo escucho sus voces y no puedo creer, no me lo suje todo con su estupidez Hoy me acerca el boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar, no me quiere despachar Porque de mi le han contado, que soy un abandonado y que ando sin trabajar Sírvame un vino, llevo lichero, sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Hoy me acerca el boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar, no me quiere despachar Porque de mi le han contado, que soy un abandonado y que ando sin trabajar Sírvame un vino, sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Hoy me acerca el boliche para tomar y tomar Hoy me acerca el boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar, no me quiere despachar Porque de mi le han contado, que soy un abandonado y que ando sin trabajar Sírvame un vino, sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol Música No, no puedes detener la nena Ella vendrá y te llevará No, no puedes detener la nena Ella vendrá y te llevará Música Y cuando no tienes salida Lo mejor es disfrutar Música La belleza de tu cuerpo Se la va a llevar el tiempo La belleza de tu cuerpo, nena Se la va a llevar el tiempo Música Pero no podrá llevarse Todo lo que estás sintiendo Música Trataré de estar sonriendo Música Cuando esté frente a mi muerte, nena Música Caballar sobre su cuerpo Música 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 No, no pares de moverlo, nena Nunca dejes de hacerlo Música Música Es la única manera Música De detener el tiempo Música 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 Esto es cuestión de piel Música Música Esto es cuestión de piel Música Lo sientes en tu cuerpo No lo trates de entender Déjame ir en tu perfume Hasta probar la miel Déjame ir en tu perfume Hasta probar la miel Cuando se juntan nuestros cuerpos Solo es cuestión de piel Mujer, el tiempo se detiene otra vez Oh mujer, cada segundo es eterno Sobre tu piel Lo sientes en tu cuerpo No lo trates de entender Déjame ir en tu perfume Hasta probar la miel Déjame ir en tu perfume Hasta probar la miel Cuando se juntan nuestros cuerpos Solo es cuestión de piel Mujer, el tiempo se juntan nuestros cuerpos Mujer, el tiempo se juntan nuestros cuerpos Mujer, el tiempo se juntan nuestros cuerpos Gracias.